En este horario presente con ustedes esta noche voy a ir a la tienda de Santa Blanca a bailar señores que la viva de Santa Blanca que levanten la mano de Santa Blanca el que no levanta son manos es porque no es Santa Blanca ven, 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 ven hola, buenas señores arriba de Santa Blanca por supuesto arriba de Santa Blanca arriba de Santa Blanca Gracias por ver el video. 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 Gracias.